La intubación es un procedimiento médico en el que se coloca un tubo en la tráquea a través de la boca o nariz, con el propósito de ayudar a mover el aire dentro y fuera de los pulmones, señala la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Este procedimiento, que se está aplicando en pacientes graves por COVID-19, suele ser una medida de apoyo respiratorio en personas con neumonía, enfisema, insuficiencia cardíaca, colapso pulmonar o traumatismo grave, así como para mantener la vía respiratoria abierta con el fin de suministrar oxígeno, medicamento o anestesia. También ayuda para eliminar los bloqueos de las vías respiratorias y proteger los pulmones de personas con sobredosis o hemorragia masiva del esófago que están en riesgo de inhalar líquidos. En México, este procedimiento se ha aplicado durante esta pandemia. Las personas críticamente enfermas que tengan insuficiencia respiratoria grave requerirán tratamiento en terapia intensiva con soporte mecánico ventilatorio, es decir, intubación. El porcentaje de personas en condición crítica que fallecen por COVID-19 pueden llegar a 70 u 80%, es decir, 8 de cada 10 podrían fallecer durante la hospitalización, a pesar del tratamiento y el apoyo médico.